La encuesta nacional de salud y nutrición 2022 reveló que la actividad física en los mexicanos está muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y porque no sólo somos lo que comemos, sino lo que nos movemos. Es que los especialistas en actividad física y salud hacen un llamado a las autoridades educativas y de salud a darle la importancia que merece a la actividad física. Según la ENSANUT 2022, el sobrepeso y la obesidad en escolares y adolescentes es preocupante. Dos de cada diez y tres de cada diez respectivamente tienen sobrepeso u obesidad, mientras que los adultos cuatro de cada diez tienen sobrepeso u obesidad y ocho de cada diez tienen obesidad abdominal. El coordinador nacional de ciencias de la salud de la UVM, Juan Carlos Pérez Torres, detalla. Toda esta encuesta nos arrojó que más del sesenta y cinco por ciento de los estudiantes, de niños, ¿no? No acuden o dentro de esta recomendación de la actividad física, pues pasaron más de dos horas frente a las pantallas. Noventa y uno por ciento de los adolescentes pasan más de dos horas, pues frente a dispositivos móviles, ¿no? La verdad es que esto lo tomaríamos inclusive hasta más, ¿no? Y bueno, más del treinta por ciento de los adultos y adultos mayores no cumplen con recomendaciones que nos hablan las guías de la OMS. La OMS recomienda por lo menos ciento cincuenta a trescientos minutos de actividad física a la semana, como las pausas activas, el movimiento libre o el ejercicio constante. Otros datos que tienen que ver con lo que comemos y con el ejercicio es que la encuesta de Ensanud reveló que catorce punto seis millones de personas tienen diabetes. Esta enfermedad aumentó de catorce punto cuatro a dieciocho punto tres por ciento de dos mil seis a dos mil veintidós. Cerca de la mitad de los adultos en México tiene hipertensión arterial. Tres de cada cinco desconocían tener esta enfermedad y solo un tercio de ellos están controlados. Para UDG TV Cana 44, Rocío López Fonseca. Tres de cada uno. Tres de cada uno. Tres de cada uno. Tres de cada uno. Gracias.